Hola crochetitas, hola crocheteros, bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos a hacer esta rosa en relieve, en 3D Es muy fácil de hacer, queda muy bonita para ponerla en cualquier gorro, cualquier bufanda, cualquier capa o poncho Aquí le podemos poner lo que es un cierre de estos metálicos y la podemos quitar para lavar la prenda Y luego la volvemos a poder poner Si os gusta, quedaros a ver el vídeo Hasta ahora Cogemos, damos la vueltecita, soltamos Cogemos hebra y la subimos para arriba Y ya tenemos nuestro nudo de rosa Haciendo cadeneta Una Dos Ya he terminado las 74 cadenetas Ahora vamos a empezar a hacer la parte de abajo de nuestra flor Es una cadeneta de subida, esta no la contamos Pues bueno, nos vamos a la segunda A esta Vamos a trabajar el medio punto alto o vareta Pues el medio punto alto o vareta es Cogemos hebra Y en el segundo punto, este no Este Porque este hemos dicho que es el de subida Vamos a introducir la aguja de ganchillo por la parte de abajo De los dos aritos la parte de abajo Introducimos Cogemos hebra y sacamos Y tenemos tres aritos Uno, dos y tres Cogemos hebra y sacamos los tres aritos al mismo tiempo Este es el medio punto alto o vareta Pues cogemos hebra y nos vamos al siguiente De los dos aritos cogemos el de la parte de abajo Introducimos Cogemos hebra y sacamos Y nos vuelve a quedar tres aritos Pues cogemos hebra y sacamos los tres aritos al mismo tiempo Pues así vamos a seguir hasta llegar al final Bueno, mientras que yo sigo Haciendo el medio punto alto o vareta Os voy a dejar unas fotitos Que me han subido a mi canal de Facebook De las crochetitas y crocheteros De las labores que han hecho conmigo Bueno, pues ahora nos vemos Hasta ahora Estamos llegando al final de la cadeneta Y este es nuestro último punto Ya hemos terminado la primera vuelta De nuestra rosa Tres subidas de cadeneta Una, dos y tres Y damos la vuelta a nuestro trabajo Este es el primer punto de subida Este no lo contamos Entonces contamos Uno, dos y tres Tenemos que dejar dos puntos en medio Entonces en el cuarto punto aquí Introducimos Cogemos hebra y hacemos un punto bajo Ya tenemos nuestro primer arquito Hacemos tres subidas de cadeneta Una, dos y tres Y tenemos que dejar siempre dos puntos en medio Contamos uno y dos Y en el tercero Pero introducimos Cogemos hebra, sacamos Y hacemos un punto bajo Ya tenemos el segundo arquito Volvemos a hacer tres subidas de cadeneta Una, dos y tres Y volvemos a dejar dos puntos en el centro Uno y dos Y en el tercero Introducimos la aguja Cogemos hebra por detrás Sacamos Nos quedan dos aritos Cogemos hebra y volvemos a sacar Ese es el punto bajo Bueno, pues así vamos a seguir Haciendo esta misma repetición Hasta llegar al final de toda la cadeneta Dejando siempre en el medio Dos puntos Para formar nuestro arco ¿Dónde van a ir metidos? Los pétalos del arroz Y haciendo Hasta llegar al final Y ahora os lo enseño Venga, hasta ahora Bueno, ya estoy llegando al final Aquí dejo dos puntos en medio Y en el tercero Debería de introducir la aguja Pero para que nos quede todo igualado Pues introduzco en el último Que nos queda un puntito Cogemos hebra, sacamos Y hacemos un punto bajo Ya se nos quedan los arquitos igualados No importa que este se vea un poquito más grande Bueno, pues ahora cogemos Y vamos a contar los arquitos que tenemos Uno, dos, tres, cuatro, veinticuatro Hacemos una subida de cadeneta Y damos la vuelta Este punto ya cuenta como un punto bajo Vamos a trabajar el medio punto alto o vareta Cogemos hebra Introducimos dentro del arquito Cogemos hebra y sacamos Nos quedan tres aritos Cogemos hebra Y sacamos los tres aritos al mismo tiempo Volvemos a coger hebra Introducimos dentro del arquito Y sacamos Tenemos tres puntitos Cogemos, sacamos dos Cogemos hebra y sacamos otros dos Hemos hecho un punto alto Pues ahora vamos a hacer dos más Cogemos hebra Introducimos Y sacamos Nos quedan tres aritos Sacamos dos Cogemos hebra y sacamos otros dos Ya llevamos dos puntos altos Cogemos hebra Introducimos otra vez Y sacamos la hebra para arriba Nos quedan tres aritos Cogemos hebra Sacamos dos Cogemos hebra y volvemos a sacar otros dos Ya tenemos hechos los tres puntos altos Hemos hecho un punto bajo Medio punto alto o vareta Y tres puntos altos Y ahora lo que tenemos que hacer es Coger y ir bajando el pétalo para abajo Entonces cogemos hebra Y volvemos a hacer otra vez Un medio punto alto o vareta Se nos quedan tres aritos Cogemos hebra y sacamos al mismo tiempo Todos juntos Terminar el pétalo Introducimos dentro Sacamos y hacemos un punto bajo Y ya tenemos nuestro primer pétalo hecho Vamos al siguiente arquito Y vamos a hacer otro pétalo Lo primero que tenemos que hacer es Introducir la aguja Cogemos hebra y sacamos Y hacemos un punto bajo Este es el primer punto del segundo pétalo Ahora cogemos hebra Introducimos dentro Sacamos Y nos toca hacer un medio punto alto o vareta Sacamos los tres aritos de golpe Ahora cogemos hebra Y nos toca hacer Tres puntos altos Dentro del arquito Cogemos hebra Introducimos Sacamos Cogemos hebra y sacamos dos Cogemos hebra y sacamos otros dos Ya tenemos nuestro primer punto Dos Y tres Ya tenemos hechos los tres puntos altos Ahora para bajar el pétalo Lo que tenemos que hacer es un medio punto Introducimos la aguja de ganchillo y sacamos Y tenemos tres aritos Cogemos hebra y sacamos los tres aritos al mismo tiempo Y para cerrar el pétalo Cogemos y hacemos un punto bajo dentro del arquito Introducimos Cogemos hebra Cogemos hebra No ha pillado el nudito Y hacemos un punto bajo Ya tenemos cerrado El segundo pétalo Voy a seguir Haciendo Cuando tenga Hecho Los seis pétalos Pues Continúo Explicando los otros seis pétalos Que es ahí donde vamos a hacer El relieve De nuestra rosa Como se va quedando Que bonito Ya tenemos terminados los primeros seis pétalos Mirad que cosa más bonita Los próximos seis pétalos Los vamos a hacer un poquito más grandes Que estos primeros Para que nuestra flor Se vaya quedando en relieve Bueno, pues empezamos En vez de empezar con un punto bajo Vamos a empezar con un medio punto alto O areta Cogemos hebra Introducimos En el próximo arquito Cogemos Sacamos Tenemos tres Aritos Cogemos Y sacamos los tres aritos Al mismo tiempo Ya tenemos hecho el medio punto En este pétalo Hemos hecho Un punto bajo Medio punto alto Vareta Tres puntos altos Otro medio punto alto Vareta Y un punto bajo Pues aquí vamos a empezar Con un medio punto alto Y De vez de hacer Tres puntos altos Aquí vamos a hacer Cinco puntos altos Cogemos hebra Introducimos Sacamos Nos quedan tres aritos Sacamos dos Y luego Otros dos Ya tenemos nuestro primer punto alto Así hasta obtener cinco puntos Dos Tres Cuatro Y cinco Hemos hecho Un medio punto Y cinco puntos altos Ahora cogemos Y para cerrar el pétalo Vamos a cerrar Con un medio punto alto Vareta Introducimos Sacamos Y nos quedan tres aritos Cogemos hebra Y sacamos los tres aritos Al mismo tiempo Y ya tenemos cerrado El primer pétalo De la segunda vuelta Si os dais cuenta Lo juntamos Y se ve Más grande Este se ve más pequeñito Y este más grande Nos vamos al siguiente arquito Para hacer Nuestro Pétalo Cogemos Hebra Y empezamos Con Un medio punto Y sacamos Tenemos tres aritos Cogemos hebra Y sacamos los tres aritos Al mismo tiempo Cogemos hebra Y nos toca hacer Cinco puntos altos Dentro del arco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y ahora nos toca cerrar Con un medio punto alto O vareta Cogemos hebra Y introducimos en el arquito Sacamos Nos quedan tres puntitos Y esos tres puntitos Los sacamos al mismo tiempo Ya tenemos terminado Nuestro Segundo Pétalo De nuestra segunda Vuelta Pues esta es la repetición Que vamos a hacer Hasta obtener Seis pétalos Pues yo voy a seguir haciendo Hasta tener los seis pétalos Y ahora Cuando los tenga hecho Os lo enseño Venga Hasta ahora Hemos llegado Al último pétalo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Si os dais cuenta Son más grandes Que los primeros Que hemos hecho Así es como se va formando Nuestra flor En relieve Entre Siguientes seis pétalos Cogemos hebra Introducimos En el arquito Y empezamos haciendo Un medio punto Alto Vareta Y para que nos quepan Los demás puntitos Pues cogemos Y lo pegamos Aquí Al principio Y ahora vamos a hacer Siete puntos altos Dentro del arquito Empezamos Cogemos hebra Introducimos Sacamos Sacamos dos Cogemos hebra Y sacamos otro dos Ya tenemos uno Así Hasta hacer siete Seis Y siete Y ahora cogemos Hacemos medio punto Y cerramos nuestro pétalo Cogemos hebra Tenemos tres aritos Y sacamos todos Al mismo tiempo Ya tenemos El primer pétalo De nuestra Tercera vuelta Y si os dais cuenta Ya se va viendo Más grande Que el de la segunda Así es como se va formando La rosa En relieve Pues así tenemos que seguir Hasta obtener Seis pétalos Haciendo la misma repetición Bueno Pues yo voy a seguir Y ahora Cuando tenga los seis pétalos Pues les enseño Cómo han quedado Venga Hasta ahora Ya hemos hecho La tercera vuelta Que la repetición era Medio punto Y hacer siete puntos altos Y terminamos Con otro medio punto Y si os dais cuenta De este Que tiene cinco varetas A este que tiene siete ¿Veis? Se ve Más grandecito Próximos seis pétalos Tenemos que hacer Un medio punto Para empezar Y Nueve puntos altos Y terminamos Con otro medio punto Y cerramos nuestro pétalo Cogemos hebra Introducimos En el próximo arquito Sacamos Y tenemos Tres aritos Cogemos Cogemos hebra Y Sacamos los tres aritos Al mismo tiempo Ya tenemos Nuestro primer punto De nuestro pétalo Para que nos quepan Todos los puntitos Pues cogemos Y vamos Acercando El primer punto Aquí Al principio Para que nos quepan Todos Tenemos que hacer Nueve puntos altos Dentro Del arquito Para formar Nuestro pétalo Vamos a hacer El primero Cogemos hebra Sacamos Y tenemos Tres aritos Cogemos hebra Sacamos dos Cogemos hebra Y volvemos a sacar Otro dos Ya tenemos El primero Uno Dos Siete Ocho Y nueve Puntos altos Y ahora cogemos hebra Y cerramos Con un medio punto alto Vareta Cogemos hebra Tenemos tres aritos Y sacamos Todos al mismo tiempo Pues este es El primer pétalo De los Seis Que nos queda ¿Veis la diferencia? Siempre Vamos viendo Uno Más grande Que otro Luego a la hora De coserlo Se nos quedará En relieve Veréis que Voy terminando Nuestro último pétalo ¿Eh? Siete Ocho Y nueve Y ya cogemos Y terminamos Con un medio punto Cogemos Introducimos Nos quedan Tres aritos Y Sacamos los tres Al mismo tiempo Ya tenemos Nuestro último pétalo Terminado Y ahora Para que esto Se quede redondito ¿Eh? Vamos a introducir La aguja de ganchillo En este punto De aquí abajo De la primera vuelta Cogemos Del punto De aquí abajo Este Los dos aritos Introducimos Así Cogemos Hebra Y Sacamos Y hacemos Un punto Deslizado Y ya tenemos Lo que es nuestro Pétalo Terminado ¿Eh? Y Cerradito Todo redondo ¿Eh? Cortamos Con nuestras Tijeritas Y Cerramos Y ya lo tenemos Reforzada Aquí tenemos nuestros pétalos Que cosa más bonita ¿Eh? Ahora lo único que hay que hacer Es coserla ¿Eh? Aquí tenemos nuestra Aguja Enhebrada ¿Eh? Con hilo Y hay que ir Formándola ¿Eh? Para Que nos salga Nuestra rosa En 3D Este es el derecho Por donde hemos empezado En la primera vuelta Donde hemos hecho El medio punto alto Vareta ¿Eh? Es donde vamos a enrollar Los pétalos No ¿Eh? Solo vamos a enrollar La parte Recta La primera vuelta Entonces cogemos Y Vamos haciendo así Enrollándola ¿Eh? Para ir formando Lo que es nuestra flor Vamos enrollando Así ¿Veis? Se va quedando Y así Y al mismo tiempo Que vamos enrollando Vamos cosiendo Para que no Se nos vaya nuestra Flor Por la parte de abajo Cosemos por aquí Y por aquí Así Toda la vuelta Conforme vayamos Enrollando la rosa Ya tenemos El primero Mirad que cosa Más bonita Bueno Pues seguimos así Dando vueltecitas Para que los pétalos Se vayan formando Y al mismo tiempo Que damos Vueltecitas Pues vamos Cosiendo Así Para que no se nos deshaga Seguimos dando Vueltecitas A la parte Que está recta Así Con la aguja Vamos cosiendo Así Toda la La rosa Hasta llegar Al final Y esto se va quedando Uniforme Para luego Poner Poner Nuestro ganchito Y colocarle Un alfiler Para poder Poner nuestra rosa En cualquier gorrito Bufanda Poncho Lo que más Nos guste Si os vais dando cuenta Mirad como se va quedando En 3D Nuestra rosita Que bonita Bueno Pues yo voy a seguir Dándole vueltecitas ¿Eh? Así Por aquí Por este ladito Así Ya le he dado dos Ahora esas dos Cojo por este lado Y la voy cosiendo Para que no se nos vaya Y seguimos dándole vueltecitas ¿Eh? Hasta enrollar Todo lo que nos queda ¿Eh? De la rosa Hasta llegar Al final ¿Eh? Que ya lo tengamos Todo cosido Y ya tendremos Nuestra rosa terminada Bueno Pues yo voy a seguir Y ahora Os les enseño Hasta ahora Y ya Nos queda Este trocito Pinchamos en el final Así Lo cosemos bien Que no se nos suelte Cojo Introduzco la aguja Por el medio Y Aquí La rematamos Y ya Podemos cortar Con toda tranquilidad Cogemos nuestras tijeras Y Cortamos Y ahora ya Hay que darle forma A la rosa Mirad Que cosa más bonita Vamos abriendo Los pétalos Y vamos dándole La forma Este es Por donde hemos empezado Y ya tenemos Nuestra rosa Terminada No me digáis Que no se ha quedado Bonita Vamos acomodándole Los pétalos Y mirad Que cosa Más Bonita Ya tenemos Nuestra rosa Terminada Espero que os haya gustado Que la pongáis En práctica No olvidaros Suscribirse No dejar nunca De tejer Vuestros sueños Y nos vemos En el próximo Vídeo tutorial Chao 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 Chao